Saludos. Pasan y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, una nueva serie llega al canal. Con Naruto y Hinata como protagonistas. Donde veremos como ellos tendrán a cargo una muy curiosa misión. Pero sin más disfruten del video. ¿De qué se trata Tsunade? Me dijeron que era importante. No sé si sea tan importante. Pero el cliente me pidió que fueras tú el que realizara esta misión. Claro que no estés solo en la misión. Pasa por favor. Naruto ya será tu compañera. Con su permiso, Hokage-sama. Hinata. Naruto-kun. Haremos una misión juntos. Eso es bueno porque no eres una desconocida. Sí. Me alegra que tengas ese optimismo. ¡Suscríbete! ¿Y cuál es nuestra misión? Hinata y tú, tendrán que comportarse como si fueran un matrimonio. ¿Matrimonio? ¿Qué? Espera un momento, anciana. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Anciana? ¿Cuál es el problema, Naruto? Hinata es una chica bonita o acaso ella no te gusta. No. No. No hay problema. Pero Hinata. No quiero ocasionarle molestias a ella. Pero a ti no te molestaba el acción a ti. Eh. No. Haremos nuestro mejor esfuerzo. No. 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 y 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